Hola, mi nombre es Matías Toledo, soy Director de Aplicaciones Clínicas y el Desarrollo de Proyectos Sendelec Científica, representantes exclusivos de CAE en Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay. Estamos aquí en Inspire con Femeba, trabajando en el Centro de Simulación Clínica, que va a ser uno de los principales a nivel argentina. Estamos muy entusiasmados por toda la formación que van a poder brindar a los distintos profesionales, tanto de la provincia de Buenos Aires como del resto del país. Gracias.